¿Quién lea en el mapel? Ahora que vas a Madrid, entenderás dónde hay que estar si quiere uno ganar la Champions y en consecuencia ganar un balon de oro algún día. En el PSG te has tirado 7 años destrozando y desperdiciando tu vida deportiva. Todo por el money money y los ceros a la derecha. Todo por hacer caso al que la Ify y a sus cantores sirenas y a Macron y a Sarkozy. ¿De qué te ha valido? 7 años desperdiciados. Vas a llegar aquí ya con casi 26. Pero bueno, rectificaré de sabios, Kilian. Hoy te ha vuelto a dar cuenta de que esto solo se hace en el Real Madrid. El Borussia Dortmund chapó. Por cierto, dos partidos enteros, 180 minutos, ni un gol entre Dembélé, Mbappé, Viritinha, Gonzalo Ramos, Barcolá, no sé qué, ni un gol en 180 minutos. Aquí, el que pueda aspirar, no sé lo que ha pasado mañana, ya sé que el Bayern puede venir a Madrid, pero el que pueda aspirar ahora mismo para ganar el Balón de Oro es o Jude Bellingham o Vinicius Junior, porque son los que de verdad están haciendo grandes cosas. Es que Mbappé se ha quedado solamente en la Ligue 1 y poco más. Por cierto, Luis Enrique, lo has intentado, pero es que está claro que no es lo tuyo esto. Con el Barça lo conseguiste, pero ya se acabó. Y un recaíto a todos los antimadridistas. Ya lo sé, ¿a qué vais a agarrar? Sí, mañana vais con el equipo que os metió 8. Mañana vais con el equipo que os metió 8 en Liboa. Me encanta eso, que vayáis con el equipo que firmó la mayor humillación histórica de un equipo de Europa de los grandes. 8 os metió el Bayern y todos hoy mañana el Bayern, porque hoy iréis de Luis Enrique. Y va a ser que no. ¿Qué vais a hacer de Hummels si el Madrid llega a la final? ¿Vais a hacer de Hummels? O sea, ¿que os queda ya? No pasa nada, no pasa nada. Es la Champions, es la vida. ¿Ya lo ves? Sí, estoy en Andorra, sí. Ahora lo veo con tío Hummels. Buen tío, que gran central. Lo siento. Bye, bye. Mbappé. Como vengas aquí sabrás lo que ganar.